Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Somos Agustina y Gonzalo y hoy les vamos a traer un video que nos estuvieron pidiendo un montón porque les vamos a estar contando los errores que no pueden cometer si viajan a Buenos Aires. Pero antes de arrancar les pido que por favor se suscriban al canal, activen la campanita y pónganle like. Ahora sí, arranquemos. Arrancamos entonces con el error número uno y tal vez uno de los más importantes o más comunes de cometer cuando visitan Buenos Aires. Estamos hablando de venir sin tener un itinerario definido, de venir sin tener mucha idea qué hacer. Y ese es un gran problema porque Buenos Aires es una ciudad realmente grande, que tiene muchos puntos de interés turísticos y ellos están un tanto alejados el uno del otro. Entonces, por ejemplo, si vienen tres o cuatro días a la ciudad, estaría buenísimo que puedan armar el itinerario teniendo en cuenta qué es lo que quieren conocer y cuáles son las distancias entre estos puntos para ubicar lo más cercano en el mismo día y no tener que viajar de una punta de la ciudad a otra punta de la ciudad durante estos días que estén aquí en Buenos Aires porque van a estar perdiendo no solamente dinero, sino que tiempo. Así que este es el primer consejo que les damos, vengan con un itinerario organizado. Recomendación para hacer el itinerario claramente cualquier aplicación de mapa. Nosotros solemos usar, por ejemplo, Google Maps. Ahora estamos en Puerto Madero. Si tuviéramos que organizar un cronograma de Buenos Aires, de acá podríamos llegar a recorrer la Casa Rosada que está cruzando muy cerquita, recorrer Avenida de Mayo, ir incluso hasta el Obelisco, poder acercarnos también al barrio de La Boca, hacer caminito, hacer Santelmo que se encuentra más o menos todo en la misma zona. No ir hasta Palermo, no ir hasta Recoleta, no ir hasta los bosques de justamente estos barrios porque se encuentran un tanto más alejados y eso lo dejaríamos para el día siguiente. Punto número 2 y uno de los errores más comunes que se comete al viajar a esta ciudad, que es el tema del clima. Cuando organicen el viaje para venir a Buenos Aires, estén muy atentos porque tanto en verano, que va desde diciembre hasta fines de marzo, principio de abril por el tema del cambio climático, y en invierno, que va desde junio hasta septiembre, hace o mucho calor o mucho frío y eso puede afectar a tu estadía porque si vienen en verano la calle arde y hace muchísimo calor y si vienen en invierno va a haber probabilidad de lluvia, mucho frío y capaz que no la estén pasando muy bien. Mi recomendación es que vengan fines de septiembre, principio de octubre o noviembre, que es un clima bastante cálido, que durante el día pueden andar en pantaloncito corto, una remerita y a la noche sí se abrigan porque hace bastante frío. Así que si vienen a Buenos Aires, vengan en esa época y la van a pasar súper bien. Tercer error que pueden llegar a cometer mientras estoy sentado en una de las que eran las grúas de Puerto Madero para poder bajar las cosas de los barcos y demás, tiene que ver con desconocer el sistema de transporte público de la ciudad de Buenos Aires, lo que se traduce directamente en que tal vez tengan problemas a la hora de moverse por la ciudad. Para moverse van a necesitar esto, La SUBE, sistema único de boleto electrónico, se compra en las bocas de subte, en los kioscos, en agencias de lotería, sale barata y también sale muy pero muy barato utilizar el transporte público de la ciudad. ¿Qué recomendamos nosotros? Moverse de dos maneras. Primero y principal, colectivos. Hay una red de colectivos de Omnibus realmente muy buena que te lleva de un lado a otro de la ciudad. Tienen un montón de líneas de colectivo que las pueden chequear en aplicaciones como por ejemplo Mubit para saber cuál tomar y utilizar para moverte de un lado a otro. Y si no, también tienen la red de subte, que en casi todo el mundo se conoce como metro, pero acá como subte, que te puede llevar también a los puntos de interés más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires. Les estamos dejando aquí abajo los precios de este momento porque suelen aumentar mes a mes producto de la inflación, pero sepan que tranquilamente se pueden mover utilizando transporte público en la ciudad de Buenos Aires que es muy pero muy bueno. Otro factor importante a tener en cuenta es el tema de alquilar un auto. No le recomendamos alquilar un auto para manejarse dentro de la ciudad de Buenos Aires porque hay muchas manifestaciones, hay cortes y lo principal es que hay mucho tránsito durante la semana. Les recomiendo así alquilar un auto si quieren ir a un día de campo o ir a conocer las playas que tiene Argentina. Eso sí, pero para manejarse dentro de la ciudad, como les dijo Gonzá, vayan en transporte público que es fenomenal. Otro de los errores que se pueden cometer es venir teniéndole miedo a la inseguridad. Claro que como toda capital del mundo, y más específicamente como cualquier capital de Latinoamérica, si venís a visitarla te pueden llegar a robar, te pueden pasar en cualquier lado. No solamente acá, sino en cualquier gran ciudad, como te decía, del mundo entero. Punto aparte debo decir que Buenos Aires no está catalogada como una ciudad insegura sino que está muy bien ranqueada dentro de las ciudades latinoamericanas y americanas inclusive. Lo importante es no venir con miedo, pero sí venir con cuidado, con precaución, cuidando tus objetos personales, teniendo precaución a la hora de usar el celular en la calle, fijándote de que no te abran la mochila en cualquier tipo de transporte público y demás. Además, cuando vengan a hacer turismo, se van a mover por zonas turísticas en donde claramente hay mayor seguridad policial. En los barrios de Palermo, de Puerto Madero, de Belgrano, de Recoleta. Lo importante es andar con precaución, sin miedo y si pueden evitar las altas horas de la noche, mucho mejor. Saben que año a año en la ciudad de Buenos Aires se elabora un mapa del delito que te muestra las zonas calientes y qué es lo que pasa a diario, resumido, en un año en lo que tiene que ver con la inseguridad. Debo decirles que según el último estudio que se presentó, Buenos Aires es la ciudad que tiene la menor tasa de asesinatos de América Latina y la segunda más baja del continente después de Ottawa en Canadá. Del 2016 a la fecha los robos disminuyeron un 20%. El año pasado hubo 56.000 robos, de los cuales solo el 15% fue cometido con armas de fuego. Y un dato no menor y realmente importante es que desde el 2016 a la fecha, nuevamente tomamos esa franja que es la que tomó este estudio, los robos en moto, los famosos motochorro que te interceptan en la calle y la verdad que no podés escapar porque te cruzan la moto y tal, ese tipo de robos disminuyeron un 47%. Otro error muy común es no contratar un seguro médico porque acá la salud es gratuita. Sí, es gratuita, es muy buena, pero está colapsada. Hay gente acá de Argentina que va a esos centros y están llenos, no hay turnos, tienen una fila eterna para atenderse. Y si ustedes que están acá de viaje no contrataron un seguro médico, la van a pasar muy mal. Vamos con otro error muy común de los viajeros que visitan Argentina que tiene que ver con el hecho de no saber cómo manejarse con el dinero, no saber qué hacer, si pagar con tarjeta, si pagar con dólares, si cambiar dólares, etc. Les voy a contar algunas cuestiones para que ustedes tomen sus propias decisiones al respecto. En primer lugar, las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas en Argentina. En algunos sitios se están cobrando recargo por el hecho de que tenemos una inflación interanual del 120%, pero lo cierto es que ya el valor que te toman del dólar no es el oficial, sino que es el dólar MEP, que es mucho más competitivo para el turismo, como lo expliqué en un video que hicimos específico y se los estoy dejando aquí en pantalla. Otra de las opciones es venir con dólares, ir a una casa de cambio y cambiar los dólares por pesos argentinos. Pero tengan en cuenta lo siguiente, hoy mil dólares son alrededor de 720 mil pesos y el billete de mayor denominación argentino es de 2 mil si es que lo encuentran, porque entró en circulación ahora, y si no, de mil pesos. Esto significa que si cambian mil dólares, les van a dar 720 billetes de mil pesos. ¿Dónde van a guardar tanta plata? Recomendación, vayan cambiando de a poco a medida que lo necesiten, porque además el sub y baja del dólar en ese sentido los puede perjudicar. Sea como fuere, jamás paguen en dólares en algún comercio o cuando vayan a comer, porque obviamente les van a tomar otro tipo de cambio y ahí sí van a estar perdiendo bastante dinero. Otro de los errores más comunes que cometen los viajeros cuando viajan a Buenos Aires es el tema del aeropuerto, porque cuando deciden conocer otras provincias de Argentina y compran su pasaje, lo hacen desde Ezeiza, desde el aeropuerto internacional, que queda bastante lejos, más o menos 45 minutos. Y si te llega a agarrar un corte o la hora pico, que es cuando la gente sale de su trabajo y vuelve a su casa, o viceversa, se van a quedar atascados en el tránsito y capaz que no llegan a subirse al avión. Por eso es recomendable viajar desde el aeropuerto más conocido como Aeroparque Jorge Nuberi, que queda acá en Capital y es mucho más cerca. Seguramente sean de aquellas personas que cuando se van de vacaciones o visitan una ciudad quieran caminarla, recorrerla. Y un punto importante a tener en cuenta es creer que en Buenos Aires hay baños públicos dispersos por la ciudad para que puedas hacer tus necesidades entre caminata y caminata. No existen baños públicos en la ciudad de Buenos Aires, pero no se preocupen porque de todas maneras van a poder ir al baño. ¿Cómo? ¿Dónde? En las estaciones de servicio y también pueden utilizar, por ejemplo, los baños del McDonald's, del Burger King, de Mostaza y de ciertas cadenas de cafeterías como puede llegar a ser Starbucks o Café Martínez. No en los locales pequeños que encuentran en las esquinas y demás, pero sí, estos sitios no van a tener problema en que ustedes puedan pasar al baño completamente gratis. No te lo van a cobrar como sí sucede en otros países del mundo. Otro error que cometen es creer que en Buenos Aires está lleno de bebederos por toda la ciudad, dispersos por plazas, por lugares de acá, pero no es así. Hay, pero muy poquitos y no son tan visibles. Así que recomiendo que sí lleven una botellita por si llegan a encontrar algún que otro bebedero, pero no se confíen que está lleno porque no es así. Bueno amigos, gracias por haber estado acá. Espero que les haya servido este video, que hayan anotado todos estos consejos que les dimos. Así que nos vemos la próxima, pero antes no se olviden de suscribirse al canal, activen la campanita y pónganle like. Nos vemos la próxima. Chau, chau.